¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo desafío de Fortnite. En este video vamos a ver el desafío de... no sé qué semana es, creo que esta es la 5, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver el que dice taquillazo y vamos a ver el desafío que dice Busca entre una videocámara de sótano, una cabeza de piedra nevada y un gran y llamativo trailer de oro. Esto está cerca de Shifty Shots, así que vamos para allá, también cerca de la nieve y donde antes era cacerío colesterol. Así que bueno, vamos a juego para que vean la ubicación exacta. Muy bien gente, ya estamos en partida y ahora lo único que tenemos que hacer es caer justamente en la ubicación que voy a caer yo. Es bastante sencilla, es aquí como pueden ver. Aquí está, es una estrella de batalla, no sé cómo le digan ustedes, que ya saben que nos da un nivel entero del pase de batalla. Así que vamos a agarrarlo. Nos da un nivel, como pueden ver, vean allá abajo está el trailer de oro. Por acá está la cabeza de gigante de roca. Y me parece que el sótano con cámara que dicen es del que está en esas casitas de allá. Pero bueno, ya saben, caen aquí, lo agarran y listo. Esto lo pueden hacer en solos, en dúos, en squads, en Team Rumble o cualquier modo de juego que no sea patio de juegos, ya que ahí no cuentan los desafíos. También, a diferencia de otras temporadas, una vez que hacen esto, se pueden salir de la partida y no pasa nada. Les cuenta perfectamente su desafío. Me voy a salir para que vean que me lo contó perfectamente. En otras temporadas, si hacías esto, te quitaba el desafío y tenías que volverlo a hacer, así que tenías que suicidarte o terminar la partida cualquiera. Bueno, también te pueden matar. Y como pueden ver, el desafío está completo. Simplemente nos podemos salir de las partidas y ya no nos quitan los desafíos. Ahora sí, gente, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Ya saben que si les gustó y les sirvió, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales, en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver el contenido mío, pueden seguir en Twitch.tv o en la ZulfedG donde hago este video de los juegos. Nos vemos en otro video y en otro desafío. Adiós.